¡Tu tigresa del oriente! Borrachita dicen que soy, si no saben por qué tomo ¡Moso! ¡Dos cervezas por favor! Con mi plata y con mi cuerpo, hago lo que quiero ¡Salud! La gente anda diciendo que soy una borrachita La gente anda diciendo que soy una borrachita Si soy una borrachita, yo tomo con mi dinero Si soy una borrachita, mi vida a nadie le importa Si soy una borrachita, yo tomo con mi dinero Si soy una borrachita, mi vida a nadie le importa Borrachita dicen que soy, si no saben por qué tomo Borrachita dicen que soy, si no saben por qué tomo Borrachita dicen que soy, si no saben por qué tomo Borrachita dicen que soy, si no saben por qué tomo Violita Bustos Violita Bustos Como baila con el permolocho ¡Eso! Saludos Saludos Para Estados Unidos, Miami Para María Celeste La gente anda diciendo que soy una borrachita La gente anda diciendo que soy una borrachita Si soy una borrachita, yo tomo con mi dinero Si soy una borrachita, mi vida a nadie le importa Si soy una borrachita, yo tomo con mi dinero Si soy una borrachita, mi vida a nadie le importa Borrachita Borrachita dicen que soy, si no saben por qué tomo Borrachita dicen que soy, si no saben por qué tomo Borrachita dicen que soy, si no saben por qué tomo Borrachita dicen que soy, si no saben por qué tomo Borrachita dicen que soy, si no saben por qué tomo Borrachita dicen que soy, si no saben por qué tomo Y así se baila y se goza en Buenos Aires Saludos para Chile, en Colombia, Ecuador, Bolivia Con todo cariño, su amiga la tigresa del oriente y el mermolocho Para México, para España, Puerto Rico, Uruguay, Panamá Borrachita dice que soy, si no saben por qué tomo Borrachita dice que soy, si no saben por qué tomo Borrachita dice que soy Borrachita dice que soy, si no saben por qué tomo Borrachita dice que soy, si no saben por qué tomo Borrachita dice que soy, si no saben por qué tomo Borrachita dice que soy, si no saben por qué tomo